El nivel de pobreza en la provincia supera límites insospechados en familia que jamás hubieran pensado que esta situación llegaría a sus vidas. En el último informe que Cáritas ha sacado a la luz confirma que España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil solo superado por Rumanía. En la provincia de Ciudad Real se ha agudizado la crisis y se han incrementado las peticiones de ayuda, una necesidad que ha ido en aumento desde el año 2007. Cáritas Puerto Llano intenta ayudar y cubrir unas necesidades básicas del siglo XXI como el alquiler, la luz, el gas o la farmacia. En unos inicios de la crisis decíamos, parece que no se nota tanto en Puerto Llano, pero sí que los resultados son lo contrario. Ha habido un incremento de tal manera que ha sido una permanencia de las familias que estábamos atendiendo en esas demandas de cubrir necesidades básicas y esa permanencia ha consistido también en un aumento de las ayudas que se le han facilitado. Son todo tipo de familias las que piden ayuda, las que lo hacían antes de que comenzara la crisis, se han juntado con las nuevas, personas con cualificación en la mayoría de los casos. Familias, personas con una cualificación para el mercado laboral pues bastante buena, pero que no encuentran nada, no encuentran trabajo, agotan todos sus recursos económicos, el apoyo familiar pues no lo tienen o ya no les pueden ayudar porque hay familias, muchas de ellas son también inmigrantes. Hay familias medias que a lo mejor se quedan sin trabajo pero reciben el paro, después reciben otra ayuda. Pero el que no recibe nada no tiene ayudas, no hay ayudas sociales para el que no tiene nada. Entonces van a peor evidentemente. Y van a peor supone también que los niños no se alimentan suficiente, no van a clase porque van a decirle a los chicos cosas y afecta a todas las demás cosas. O que viven con los abuelos. Las pensiones de los abuelos, de las personas mayores que puedan ser pensionistas, incluso sin tener unas edades muy mayores, son los que están cubriendo esas necesidades de los más jóvenes. Más jóvenes que forman ya su propia familia, que ya tienen hijos y que tienen que convivir con ellos. Pero también mujeres como ellas, con 20 años, empiezan a aprender a leer y a escribir y poder plantearse un futuro. El acceso a la educación no lo tienen vetado, sino que lo tienen abierto. Y es también una de las vías de trabajo nuestras. Ahí hacemos hincapié para que los niños, los jóvenes, no sean víctimas del fracaso escolar que se está dando en nuestra localidad. Son las zonas de Puerto Llano, Valdepeñas, Manzanares o Almadén donde más se nota el nivel de pobreza, aunque a Cáritas no le consta que la gente pase hambre. Quizás en Puerto Llano, por ser ciudad industrial, ha habido más personas buscando trabajo, pero básicamente es el ritmo que se ha seguido en el resto de la población, porque las políticas se han aplicado igual en un lado que en otro. El paquete de clímenes yo lo tengo siempre en el cajón, porque lo tienes que sacar, es que es así y no nos podemos poner a llorar con ellos porque dices, si yo quiero ser acompañante de estas familias que lo están pasando mal, no me puedo poner a llorar con ellos, aunque por dentro tengas encogido el corazón y el estómago. 2013 ha supuesto a las familias que no tienen ni encuentran trabajo el peor año. Se les ha acabado el paro, las prestaciones y tampoco entran en los criterios de selección para entrar en los planes de empleo. Cáritas se ha visto desbordado. El año pasado dijimos que no se podía atender a todo el mundo porque apenas hay ayudas institucionales, es decir, que si una ayuda consiste también del gobierno o de la diputación en dar alimentos, pues difícilmente una familia puede salir sin recursos. Y Cáritas no tiene un dinero institucional, tiene lo que nos dan pidiendo también en las parroquias y donativos de gente particular. No hay un ingreso habitual del Estado ni nada de eso. Noviembre-diciembre fue una angustia tremenda la que tuvimos en Cáritas a nivel tanto técnicos como a nivel del voluntariado, que es la mayoría de las personas voluntarias que están atendiendo a las familias en todas las parroquias, de una angustia verdadera. Porque ¿qué hacemos cuando nos quedamos apenas sin ingresos? Todos los meses superamos las 115, 120 familias, es decir, ayudas que se dan a familias, con lo cual multiplicado por los miembros de la familia serían muchas más personas. Pero que no tienen ningún recurso, es decir, que llegas un momento en que dice, si usted tiene ya una ayuda, pues no le podemos ayudar, solo podemos ayudar a los que no tienen nada. Y es duro, es muy duro porque es que no es fácil. O sea, hay familias que sí que tienen un RAI pero que no les llega. No les llega porque con una hipoteca, la luz y el agua, se lo han gastado. Nosotros tenemos siempre que creer que se va a mejorar, porque si no diríamos, tiramos la toalla y aquí no se puede hacer absolutamente nada por lo que estamos viendo. La esperanza está ahí. Y con esa perspectiva de que todo vaya a mejorar, estamos trabajando. Si no, no podríamos, nos hundiríamos. Todos nos hundiríamos con la realidad que vivimos. Pero sí que es verdad, que ese futuro hoy por hoy no lo estamos palpando. Está en eso, en un futuro.